Buenas tardes, soy Daniel Estudio y gracias por estar con nosotros y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. A raíz de mis comentarios de la semana pasada sobre el hijo desafortunado del presidente Fernández de Argentina, en el videoblog de hoy me gustaría explicar mi postura desde una lógica, bueno, no emocional. La actitud hacia las personas LGBT se ha convertido en una fuente de controversia sobre un tema de actualidad, que es la democracia. La democracia se traduce literalmente como el gobierno del pueblo, dado que el pueblo es la mayoría, la democracia es el gobierno de la mayoría. Según decido la mayoría, la minoría está obligada a obedecer. Esto es cierto y no hay nada que discutir. Pero el liberalismo, o sea, el mundo al revés donde un hombre se viste con peluca de mujer, planteó la cuestión de otra manera. Primera, la democracia es una garantía de respeto al derecho de una minoría a llevar a cabo su agenda, incluso en contra de los deseos de la mayoría. Y no se trata de reglas generales básicas, sino de las características en que, bueno, insiste la minoría si esto va en contra de la voluntad de la mayoría. Así, la voluntad de la minoría se convierte en un imperativo para la mayoría. La democracia del dominio de la mayoría sobre la minoría se convierte en el dominio de la minoría sobre la mayoría, es decir, la dictadura. La minoría bajo el liberalismo se convierte en una junta que ha tomado el poder sobre la mayoría. Y la mayoría se avergüenza de llamar las cosas por su nombre. En realidad, la homofobia se confunde, y deliberadamente, con una fobia a la dictadura de la minoría sobre la mayoría. La mayoría, en la grandisísísima mayoría de los casos, no quiere ver la violencia, el sacrilegio, el triunfo del mal, la injusticia. Tampoco quiere ver lo que se considera perversiones. A la gente no le importa lo que las personas hagan encerradas en sus casas, pero cuando te echan en cara públicamente sus perversiones para provocarte, la mayoría se indignan. Por ejemplo, es imposible pisotear los valores de la mayoría en un entorno musulmán. Es imposible, o debería serlo, en un ambiente cristiano pisotear los valores de la mayoría cristiana. Es imposible pisotear los valores de la mayoría en un entorno sin Dios o en un entorno no creyente. Esto es la democracia. Pero, ¿por qué narices entonces de esa gente lo llaman la democracia cuando una minoría sexual nos obliga a la mayoría a aceptar sus valores en un entorno heterosexual y cuando lo protestamos nos llaman homófobos? Yo no soy un homofóbico. Tengo íntimos amigos homosexuales que practican sus gustos sexuales en casa, en privado, sin obligarme a mí a verlo. Os pongo otro ejemplo. Si te obligan a oler un pedazo de chuletón de Ávila, cuando eres vegano y luego te acusan de fobia a los carnívoros, será una tomadura de pelo. No te sentirás indignado por los carnívoros, sino por los hijos de su madre, malparidos, que no tienen en cuenta tus valores. También, viceversa, los veganos son una minúsculisísísísísísima minoría. Pero si ellos empiezan a imponer su voluntad a los carnívoros, no será una veganofobia, sino una fobia a los groseros malparidos. Esto no tendrá nada que ver con la democracia. Tengo una curiosidad. ¿La mayoría tiene derechos sobre la minoría en una democracia? ¿Y cómo debería llamar a un sistema en el que la minoría tiene los mismos derechos que la mayoría? ¿Cuál es el sentido de la división en mayoría-minoría? Es una pregunta importante. ¿El predominio de la minoría sobre la mayoría es una dictadura? ¿La mayoría sobre la minoría es democracia? ¿Y la igualdad de la minoría y la mayoría? ¿Cómo llamamos en tal sistema? Y todo lo que atenta contra la mayoría en relación con la minoría es una dictadura. La mayoría de la gente no es homofóbica, sino dictadura fóbica. Y la malparidofobia es una palabra que acabo de inventar. Habría que ver si Ray lo acepta como una entrada nueva. Entonces, la malparidofobia, como cualquier dictadura, es una mala educación. No hay homofobia. La gente no se sentirá herida al saber si alguien es homosexual. Pero esta persona vive su vida en su entorno. No impone a los demás sus propios gustos. Que Dios les bendiga y les da la felicidad que les falta. El hecho es que todos los heterosexuales se sienten violados por los homosexuales en el sistema de una dictadura liberal. Cuando no hay protección contra la violencia ya no es una democracia. Los violentados sí son mayoría. Se unirán algún día y devolverán la jugada con tanta fuerza de la minoría que les parecerá poco. Es lo que decía la minoría. Es eso. Y no estoy solamente hablando del tema LGBT, sino nazis, feministas, cualquier grupo minúsculosísimo con agenda que va en contra de la mayoría democrática. Pero incluso los hombres normales, a ver cómo les quieren humillar o seducir y pervertir a sus hijos, vieron la agenda liberal con pedófilos andantes vestidos de mujer que van al cole de sus hijos para leerles cuentos pedofiliacos y decirles a un niño de 5 años de edad que besar a otro niño de 5 años de edad está muy guay. Estos padres sanos, dementes, con los instintos primitivos o primarios de proteger al clan, pierden miedo y van a pelear hasta la muerte por el bienestar de sus hijos. Esto no es homofobia ni tampoco intolerancia al progreso. LGBT es la muerte. La democracia consiste en dejarlos a ellos vivir juntos con nosotros. Pero con la mayoría tiene que seguir las reglas de la mayoría. De lo contrario, el Estado liberal morirá o no podrá protegerlos de la mayoría infuricida que recordará cómo se traduce la palabra democracia algún día. Y aquí no se trata de homofobia, sino de la vida y de la supervivencia del más apto. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. Gracias. 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 Gracias.